muy buenas a todos gente que tal estáis bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos de nuevo a red fall vamos a seguir gente con la aventura por red por lo en este caso por sepelio la nueva zona de mapa que hemos hemos llegado una zona que es bastante parece más grande que red fall commons que era bastante interesante hay zonas nuevas estamos en nuestro puesto de seguro de seguro donde estamos ahí con más aliados con más supervivientes que justo aquí no estamos ahora mismo en el puesto marítimo no se llama así con el centro de marítimo para la siguiente misión exactamente estamos aquí y tenemos que avanzar gente con las misiones confío en mí misma soy la caña exacto sobre la caña ya no no le hace falta abuela a la isla se lo dice ya todo a ver y aprovisionar no sé cómo esté de munición aquí estaba lo de la media y tenemos que ir a la misión aquí está la sala de reuniones tenemos tres misiones vale vamos a empezar por estar aquí arriba que era mientras estaba fuera de rebeca recibe una llamada de auxilio de anna decía que yo había preparado una emboscada de camino al centro marítimo no escapar y está escondida en la clínica veterinaria vamos a aceptar a ver que nos dicen anna nos mandó un mensaje venía con yo para acá cuando se despejó todo pero ahora está en una clínica veterinaria y está de parto yo quiso entregársela a un vampiro no sé cómo logró escapar pero necesita ayuda estábamos pensando qué hacer cómo ir para ayudarla pero el señor enfer lorenz se puso en pie dijo que sabía dónde ir y se marchó nunca había visto tanta determinación tienes que ir allí para ayudarlos vale buscan ahí al enfermero tran en la clínica de veterinaria de chiquel si me rompiese un brazo y no pudiera sujetar un rifle me echarías me dejarías estoy que bueno tío a veces las personas que hay para aquí dice de coja con lo que dicen vale aparece está aquí y esto era una secundaria que teníamos verdad que ponía lo de vea la casa de la huerta así vamos a ir a hacer esta primero básicamente porque lo que me interesa tenemos de hecho a ver tenemos un viaje rápido que había donde plegado justo al lado así que vamos a ir vamos a ir vamos a ir a ir nos desayunaron y así vamos de una no te vas a ver qué es capaz de hacer alguien la papá 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 aunque a ver el tema que ya vía también de misiones de vecindario busca un vehículo de la gente usa megáfono que ha llegado a su fin voy a poner esto también porque si nos hacen falta luego cráneos de sus jefes para derrotar al siguiente demonio digásemos como nos pasó con el descarnado así que voy a ir aceptando eso también vale que no sé no lo va a marcar mira justo aquí al lado para traer enemigos es casi también pues ya lo hacemos esto no es que está cerquita básicamente dónde está a ver porque voy a coger y voy a marcar al primero esto para marcar justo por aquí supone que hay un coche de policía para que tengo que coger un megáfono y llamar la atención un poquito básicamente para que me vengan unos cuantos imbéciles a dispararme bueno no si vendrá igual vienen esto lo van a oír es un sitio de esperanza no me digo pues aquí no ahí hay de ahí hay vampiros pero no se van a ver ah vale ahora ahora ya van a venir a los fuegos artificiales y estoy en los enemigos atraídos 0 de 4 pero se supone que van a venir porque no se por dónde vienen estoy viendo a otro a ver llevan más, prepárate vale, o sea que vienen los cuantos es un poco coñazo estas misiones pero bueno, ya que estamos, las hacemos la guía esta es absurda es absurda pero sigo pensando que la guía de este juego es lo más absurdo es lo más absurdo es lo más absurdo es lo más esta es la oleada wow, un tirano de estos un poco que está lleno de enemigos no no, no lo creo o sea, le he matado y me ha matado porque le he pegado una estaca en toda la cara vaya tela vale, ahora apareceremos supongo aquí al lado por suerte yo creo a ver, aquí también en esta misión a ver sí por suerte lo que veo es que normalmente en las misiones aunque te maten sigue desde el punto en el que está o sea, ahora queda estableada y ya o sea, no es que vuelva a repetir todo que eso es algo bueno del juego que tiene que si no sería un cual normalmente en todos los juegos si te matan tienes que volver a empezar de toda la misión casi siempre aquí parece que solo tienes que matar los últimos que te han quedado y ya de hecho me quedan 3 o 4 bueno, 3 o 4 o 5 cuidado vale, ha muerto ojo las arsacas oh, me ha cogido no no, también lo necesitaba ¿dónde está? me voy a por mí otra vez la tomo por saco no se pasó a ver si me das me queda este que no es solo vale, perfecto atragamos vale, en principio creo que no hay nada ¿no? aquí diría ah, es un generador de luz ultravioleta esto parece que si lo hubiese encendido antes vale pues vámonos ya vamos a irnos a la misión esta de aquí vale tampoco está muy lejos ya ve que puedo encontrar por ahí las verdades van ricas se observan ¿cómo es que ha salido esto ahora? se acerca la tormenta atornador aquí hay hay leches entre entre dos ¿eh? ¿ha visto? vale es que básicamente quiero pasar de esta gente aquí hay unas caderas ¿por qué no se sube aquí, tío? sube este edificio ¿cómo sube el edificio este? seas quien seas has cometido un error no tiene entrada, ¿no? esto nada vámonos por aquí por otro lado por aquí es un poco jodido esto la que tienes que dar todo rodeo vale por aquí parece veamos ya nos vamos con la misión principal ¿eh? dejamos de la oso secundario que básicamente queríamos terminarlo mata a los enemigos de la clínica veterinaria vale ok las tacas voy a recargarlo la cara la verdad que pega queda guay y el francotirador que veo que no tengo munición a ver que tenemos por aquí escopeta esto fuera pausa el de este ultravioleta a ver que tal a ver ah son enemigos de esto vale vale este ha pegado una buena este y el otro que queda donde está está afuera luche supongo que ya nos ha matado todo vale está de parto dice mira tiene el generador dañado en la solicitación de chiqueling ve a reconectar la luz tranquilos enseguida vuelvo chiquita de hoy enseguida vuelvo a ver donde aquí generador dañado para que ir ahí botiquines está por aquí ya volviste de la clínica veterinaria ha cerrado vale aquí por aquí está lejos no ha visto ese vampiro vale ahí está su obstrucción vaya mierda de modos vale ya no joda va a poner el entrenador ahora voy a matar voy a matar Tengo justo ahí Defiende la subestación Con el atronado por medio y todo ¿Es de un cachoneo esto o qué? ¡Ahí va! Yo tengo por aquí en medio Esto es un show A ver ¿Me chuba aquí? ¡Guau! ¡Qué bien! Pero realmente De que tengo que defender aquí Porque No puedes hacerme daño Me estoy moviendo como fue de sin cabeza Me van a matar Es que esto es una locura Con este por medio Y todo el rollo Es un poco También es verdad que Este juego parece Por lo visto Está muy hecho para que cojas Y vayas con más peña Realmente Con más gente Yo creo que sería mucho más sencillo Me voy a poner el de este Porque aquí que tengo Este del 10 Es lo mejor que tengo Yo tengo munición Voy a reponer Que el Tenemos pastillas Vendas De todo Coge lo que quieras Objetos perdidos Con dos ganzúas Voy a pillar tres Estos son caras en las ganzúas Bueno, con dos ya basta Nos vamos a ir ahora Justo no aparece aquí uno Y me aparece Ya veo un vampiro delante Con escudo Creo que no me ha visto Pero A ver, conectando a la luz Lo bueno que ves Que cara ha puesto Mierda, había otro Lo que estaba diciendo Aparece O sea, se queda El 40% Al igual en otro juego Esto se me pondría a cero De nuevo Aquí no Aquí se queda En 40 Ojo El chaco le sabe Mierda Me piro Mucho mejor Ha dicho me piro Pero Ah bueno, claro No se ha gastado Es que si no hay enemigos Creo que Se pira sin más Aquí había un montón De munición No se por qué he comprado Ya la gasté Pero ¿Pero quién coño Se supone que está ahí? Ahí ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? Voy a llamar a este Y le eche una mano Te has enfocado De pavo Tío Se acabó, tío Sacos de sangre Estos Cuidado Hay unos gigantes De estos Con el sangre Yo ponía a reclutar Ahora Tira la química Vale, pero si Pero esta mierda ¿Por qué aparece así? ¿Es por este? ¿Dónde está Este gigante Tío Yo creo que es por este ¿Dónde está, tío? ¿Por qué es invisible? Ha sido Con este asalto Era esta la que brillaba Esto Lo encontraba, tío Sigo viva Qué caña Vampiros especiales Lo necesitaba Vale ¿Aquí queda bien? Hoja de pedido Para la vez Y que nos pide ya ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido aquí, tú? ¿O está muerto este? Bueno, muerto O bugueado Una de dos Lo saben Seguro que lo saben Están en presencia De una deidad Y ese Ese, no sé También lo veo muy quieto Vale, tira, tío Es que El problema El problema Es que tiene muchos bugs Este jugo Eso es lo que Yo veo más problemático A ver este de aquí A ver si está venido Te vas a arrepentir Te voy a... ¿Cómo? Esto que está lleno esto No Párate, ¿a quién me manda a mí Pegarme a tiros ahí? No hacía falta Tira la puerta Leche Aquí también te pueden venir ¿Esto es o no? No te pongas A descargar Ah, que no había nada Ah Me quedas quieto Amigo Te meto la estaca Por el... Por el que tú ya sabes Ah, que viene otro Espérate Vienen más, eh Vienen todos Toma Toma, entró el culo Para darse Que sí Ya me voy A ver A ver Es... Es una niña ¿Es una niña? No se vieron por ella ¿Está bien? Está sana Habíais pensado algún hombre Yo quería que se llamase como su madre Es que le den Qué pesado ¿Qué pesado, tío? ¿En la que estamos? Hope es un hombre bonito Está pariendo aquí Los otros entranos para matarme Cuando haya descansado un poco Soy realista, ¿eh? Gracias, de verdad Nos ha salvado a los tres Sí, sí Voy a centro marítimo Para la siguiente misión Bueno, me voy a tener A la misión esta Hola Sí Hola No, vale Me he equivocado No pasa nada Hacemos un viaje rápido Te cuesta secundar aquí La vela roja Que no sé si hacerla Esta ya Ok Por poder podría Por poder podría Y la voy a hacer De hecho Ya que estamos cerca A ver La vela roja ¿Qué hay que hacer exactamente aquí? No sé No tengo ni idea Cásate la vuelta Le voy a hacer una cosa Porque Está casi Ah, bueno, sí No, ya voy bien Ya voy bien Con estas armas Examina la ventana Parece como algo Como que hay un Si sales ¡Aquí me! ¡Aquí me! Me asustado Porque digo Por un momento Me echaba que no había nadie En la casa De golpe Claro Me encuentro que Sí que había alguien arriba A ver Hostia, qué mal rollo Tú El lobo El lobo ese Desecado Ahí Cinta aislante Carta de un hijo Un fracaso Con mi padre Pone Aviso de ejecución Hipotecaria A ver Vamos a ver Vamos a ver La ventana Qué dice Qué dice Qué dice Vaya Vale, está la ventana Uy, este es el padre Tú Está muerto Más velas He encontrado otra caja llena de velas en el cobertizo Cosas de tu madre Por como se alimenta la voz Nos van a hacer falta Y no dejes que la comida suba aquí Si te ven Tenden las velas Se espantarán Papá Busca velas de repuesto en el cobertizo Aquí hay una caja fuerte Si te das alto Ok Vamos a ver el cobertizo Que está Aquí Más o menos Básicamente Para no perder Aunque estar aquí fuera seguramente Ahí está el cobertizo Luego lo que quiero probar Voy a probarlo ahora Porque ahora veo que hay muchas zonas aquí Con Con esto Que esto supuestamente Si tú le pegas un tiro Se enciende Entonces se la pelas Botequines Vale Vale Yo que has ido Ah, pero se mantiene el fuego, eh Voy a probarlas ahora Luego Tienen que estar guay Voy a colocar las velas Vale Mata a la voz De los árboles Vamos a ver Que es el de fuera No me imagino Es ese ahí A ver Una de estas Creo que me ha entrado polvo en la boca Vale Misión completada No secundaria Bueno, no secundaria Bueno, es diferente Pero nada del otro mundo Esperaba que fuera más Algo más larga O algo más entretenida Tampoco ha sido mucho Colocar una vela Para que aparezca un Un de estos Iba a decir Un vampiro especial Pero vaya Un vampiro que ha muerto En dos segundos Vale A ver si hay para aquí Alguna arma nueva Alguna cosa interesante Nada Tiene un botequines Al máximo Hay otra secundaria aquí Pues no voy a aceptarla De momento Vamos a ir con la siguiente Principal De los nuestros A ver Los sectarios adoran A Tom el sanguinario Como a un dios Pero solo es otro capullo De Abum Tomás Kildir ¿Kildir? ¿Mata ciervos? Oh Era neurocientífico Pero los de Belweather Creían que era Un hippie colgado Cristales Setas Esas mierdas Abum lo puso a investigar Esos espacios psíquicos Medo raros Como nidos Y donde estaba el descarnado Y donde está ahora Tom el sanguinario Addison tenía la mariposa ¿Kildir? No sabemos Pero esos idiotas sectarios Están en la zona de acampada De ese pelio Ellos deben de tener el vestigio Y vamos a Colarnos Pero Entonces Tom el sanguinario Envió un mensajero A nuestra puerta Guapo, ¿eh? Las intros de las misiones Están guay Están bien Están bien Como las explican El mensajero de Tom El sanguinario ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No está en el recebimiento De Eva Y el otro canciller Con nosotros Sé que estaría encantado Con todo lo que has conseguido Es una auténtica bendición Que esté luchando De nuestro bando Vale Eh 35 metros Para que salen fuera ¿No? Aparece Por otra parte Lo que quiero hacer No me convenció mucho Es que El lanzabengala Este está bien El 137 Pero no Un tiro de francotirador Me parece mucho más potente Este, tío Está quedando descargado Hace casi la entrada De la zona De la acampada Vale ¿Qué existe aquí? Supongo Nadando cadáveres Indefensos y ciegos ¿No queréis salir a la luz? Ver las cosas tal y como son Ver las cosas A mi manera A eso no valía nada Era muy poco vicioso Si veis lo que tenemos Lo querréis también Mis fieles se reúnen En la zona de acampada ¿Zona de acampada? ¿Pero dónde? ¿Os aceptarán? Yo Os aceptaré Uníos a nosotros Y trascente Sí, claro Qué leches No me hago de una sectadora Monstruos ni de coña Pero a lo mejor Así puedo entrar En la zona de acampada Fijo que me uno Esos capullos Sí Exacto Vale, entonces ¿Qué hay que hacer ahora? Vale, justamente Ahí Acercarse a la entrada De la zona de acampada De Bladeville Ok Vale Tenemos Viaje más rápido Y cercano Es este de aquí parece Seguramente que por aquí Hay alguna cosa más Pero bueno Lo más cercano Es aquí Vamos a ir para allá Y vamos a ver esta misión A ver qué tal Hay uno de esos nidos De monstruos por aquí Los monstruos Sacan poder De esa cosa Los que me encuentre Por aquí Serán megachungos Pues sí Estoy viendo una puerta ahí ¿No? Es que no Tío Con la Esa puerta Tío Qué rara ¿No? Vale No sé si puedo bajar por aquí Sin pegarme una buena leche Fácil Diría que creo que no hay ni Ni daño por caída En este juego O sea que tampoco No sé lo que me voy Es un nido Fijo Ah Vale Pero tienes que entrar Es un nido Pero parece que tienes que entrar Loco Pero la otra vez Que hice un nido En una otra zona No era así ¿No? Vale Vamos a ir por aquí Lo viremos por aquí arriba A ver Hostia tú Para munición A saco Vamos con todo esto Por aquí Esta zona No sé si hablan enemigos Pero bueno Vamos a seguir Amfiteatro De Deer 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 Es rara esta zona No me sanidad Viva Ahí es un vampiro Y aquí lo que veo Un montón De botellitas De estas ¿Ha visto la vampira o qué? Hay un refugio Hay un refugio Aquí Voy a desbloquearlo No 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 A ver si No Aquí Ahora ¡Ah! ¿Cómo me quito este polvo de la ropa? Vale, tenemos Perfecto Tenemos refugio ¿Esta voluntad bloqueada? ¿Esta de aquí? ¿Por qué no me deja? Ahora Esto podría haber entrado por aquí Pero bueno, no sé exactamente si era algo más Caja de fusil ¿Qué es lo que hace esto? Si lo arreglo Ah, que al igual no tenía luz abajo Podría ser Ahora vamos a entrar A ver Ya tenemos un refugio por aquí cercano Perfecto Eh... Tengo que comer munición Así es todo el máximo ya Porque no tenía casi ni estacas Obra el recojo Y si es que pone El árbol de sangre Destruyó el árbol y derrotó al vampiro No sé si hacer esto No sé si hacer esto tú No voy a aceptar porque tendréis hacerla ya cuanto antes También No sé que pase como lo descarnado como digo Pero bueno Aquí no Los objetos perdidos no hay Es una puta Porque hay algunos que no aparecen Vale, esto es el árbol Anti-anfitriatro Esto es el árbol Destruyó aldeado duramente que hay en el árbol de sangre De momento vamos a seguir con la misión esta Eh... Y a ese demonio pues en todo caso llevo más adelante Aquí hay más munición de todo, ¿no? Estoy lleno, tú Me acabo de lo abastecer Aquí te cocina Ah, tenemos que ir hacia ahí, eh O sea, bueno, ya iba bien en esa dirección Aquí un camino veo Lo que pasa es que veo que está Rojo, rojo, rojo Y creo que por aquí no puedo ir Ah, sí, mira Hay una abertura por aquí Vale Y al igual puedo cruzar A lo loco, pero... Ah, bueno, ahí veo que hay una de estas, eh A ver si peto eso Que me ha pasado de la tanta vuelta, tío O sea, no sé si peto eso se va o qué No sé si peto eso se va o qué No sé si peto eso se va o qué No sé si peto eso se va o qué Espera, me voy a curar que Tengo bastante vida Si por aquí no puedo cruzar me parece, tío O si, espérate a ver ¿Ves como aquí hay antorchas por aquí? al igual este es el camino vale a veces que hay un camino aquí aquí hay uno bueno hay flechas gigantes de neón apuntando a eso ¿cómo lo bajo? fijo que dentro hay algo importante se agarra por matar vampiros mira, falta que se diga un nivel vale se agarra un montón de vida por matarlo a ver habilidades voy a subirle esta que tiene ganas de subirla eso que ha sido ha reventado vale, tenemos que seguir hacia ahí ha sido este coche creo ok a ver, recargo las estacas ahora creo que voy bien por aquí pero hay alguien aquí no compliques las cosas no compliques las cosas tranquila, ya me colo por aquí la vigilancia tuya un poco putre hay que darle más vueltas a menos que te escojan solo eres comida solo eres comida ahí por donde tengo que subir ahora porque por aquí aquí me voy para abajo al igual aquí camino parece es como que nos estamos colando por una zona secreta no, no más que nada por la espalda básicamente no hay ninguno más por aquí porque ahora ¿dónde tenemos que ir exactamente? ah coño que me marca aquí ¿y por qué tenía marcado yo en este lado? ¿qué tengo que hacer exactamente? bajar la puerta psíquica que cuelga de la grúa yo me he ido hasta aquí bueno así he hecho limpieza así que mejor la cosa es hay más enemigos por aquí en la zona sí, ahí veo uno esa es la entrada donde he visto esa antes me está disparando alguien no sé de dónde como son tan malos disparando son muy malos tío Tom el sanguinario está esperando a verse en tu sangre no este sí que estaba tocando las pelotas antes vale aquí estoy aflutando esto vale a ver vamos a irnos a donde tenemos que ir vale esa es la puerta que hay que bajar tengo que ir hacia la grúa bueno lo bueno es que hemos matado a todos los enemigos de aquí de la zona ya lo malo es que hemos ido hasta allá para nada pero bueno ya tengo que volver luego ahora un momento a ver vamos para aquí tengo que bajar la grúa esta hostia que mal rollo tú a ver esta puerta nada dejadera por el mujer que estaba muerta vale tengo que a ver hablo con la jefa que esté en la planta superior del puesto de guardabosques ella decide quién usa el mando de la grúa coger el mando de la grúa que tiene que estar en el puesto de guardabosques vale hay que ir aquí ahora vale nos tienen como tontos de una pauta vale hay que ir ahora cortar el puente este aquí es donde hemos venido al principio vaya ya hay que subir hacia arriba oh como digo lo bueno es que la mayoría de enemigos los ha matado ya ya vean por aquí hay que subir por aquí arriba bien más botellas de estas está llena como de botellas de estas para aquí va va a haber una foto vampiro ahí anda saca desde la polla con esto matas de un tiro casi todas las veces a los vampiros tenemos enemigos a lo menos toma me hace una gracia como caen como mosquitas igual para que subir arriba aquí está donde ha salido este hay alguien por aquí se lesiona a tope vale un rifle que lo puedo vender municiones estoy a tope voy a ver que tengo de armas hago un poco de limpia desmantelo 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 un enemigo cerca creo oma en toda la cabeza está ahí dentro me gusta la riscada pone hoy va que me ha hecho daño eso mucho mejor pero esa puerta como se supone que se abre hay que entrar por ahí hay uno de enemigos de esto tío si no te encuentro yo voy a salir aquí ahora me he alterado por nada vienes por la guardiana de la campana te cogen los mandos de la grúa están en la mesa puedes bajar la puerta así entrarás yo no quiero tener nada que ver con esta mierda entiendes no te molestaré te lo juro por dios por favor no me mates por favor te dije que acosté vale y los encontré lo mata no por culo a ver esta lista de ejercicio es suya este cabrón chocho me grito cuando estaba trabajando en el primer empleo que conseguí como lo mate lo abrí en canal mientras seguía vivo grito sin parar grito pidiendo ayuda prácticamente a todo el mundo que cabrón o sea descuartició a uno y decía que la dejaran en paz ahora esta hay algo aquí que sea valioso aquí está el mando la que era una asesina de cojones aquí veo otra lista de objetivos de ella quería salirse con la suya ¿sabes? no me agarre a ver vámonos de aquí tenemos que ir a la grúa ahora la grúa que está por aquí creo que hay que bajar eso aquí hay un viaje rápido puede ser o no te esquiva de esa medallita tío de esa chapa vaya tela vale ahora sí que me he quitado daño por caída me he pegado una leche chaval ha dolido pero bueno todo por bajar más rápido ok y ahora aquí pues utilizamos el mando hay que colocarlo aquí supongo que esa puerta será la que vaya hacia el tom ¿no? porque no sé si tendré que ir ahora me preparo para un susto de muerte o algo así tener el espacio psíquico de tome el sanguinario obtener el vestigio de tome el sanguinario ah pues sí pues hay que inventarse a él ya tú el problema es que voy un poco apuradete de cosas no hay por aquí botiquines a ver en principio en principio igual lo como ha pegado que era eso tío no tendría que haber problema luego seguramente salgan botiquines y más cosas así que vamos a entrar vamos a entrar y así ya lo hacemos el espacio psíquico probablemente sea según lo boss ¿no? descarnado y ese día tome el sanguinario o así yo creo será wow tan sanguinario aquí tengo munición munición muy llena ya es muy parecido por lo que veo una casa para que hay que entrar mal grado una estas atacas no hay vampiros ahí parece que no hay nada por aquí, vamos a avanzar esta cosa hostia, que susto me ha metido, su madre esta es una de esas, no? las que dan tan wow, estas son unas mierdas una mierda porque estas no ven nada con ellas no funciona así, cariño no funciona así, cariño no funciona así Dios, que se ha quedado ahí no jodas me da mucha rabia hasta ahora porque yo la había matado tío hasta aquí se supone, no? la estoy viendo la me parece que se ha burlado me parece ahora me parece ahora la había matado ya tío y por haberse caído ahí arriba no he podido clavarle la estaca tío y dice ya me hagas tú tío, que estaba muerta tío y aquí hay una barricada porque esta pone aquí hay una barricada no hay una barricadita no sé si lo tengo que entrar ¿Eso es la previsión de estos? O sea, los cosecos. Tom, ¿dónde estabas? Te has perdido las últimas cuatro reuniones. ¿Has salido de casa siquiera? Físicamente, no. ¿Físicamente, no? Idiota. ¿Pero qué pretendes conseguir aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás colocado ahora? Estás interrumpiendo mi trabajo. No lo comprenderías. Pero existen marcadores psicocognitivos específicos vinculados a estos objetos que pueden abrir... ¡Tomas! ¡Tomas! ¡Cállate, cállate! No puedo tener ni un poco de paz en mi propia casa. Enseguida va, señor Kildit. Pero no es tu casa. ¿Verdad, Tom? Su casa está enferma. Esto me da mala espina. ¿Dónde está? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Tomy, sé que has estado fuera mucho tiempo, pero tu padre y yo éramos buenos amigos. Cuando me enteré de que había fallecido, me disgusté mucho. Sí, bueno, sí. Gracias, señora. Llámame con mi cariño. Si necesitas cualquier cosa, avísame. Era un hombre amable y cariñoso, sí. Siempre me apoyó mucho y era muy amable y cariñoso. Estaré bien. Puedo centrarme en mi trabajo para estar ocupado. Pero sí, gracias. A ver, tenemos otro. Dale, mira, anda, a ver si había... Ah, bueno, ya tengo un botiquín al máximo. Vale, falta otro... Otro que del pasado, el último. ¿Por dónde te puedo subir arriba? A ver. ¿Dónde están por aquí? Una sorpresaría el tos. ¿Dónde ha ido esto? ¿Dónde ha ido esto? ¿Dónde ha ido esto? Venga, ha venido por aquí dentro, seguro. ¿Qué más rollo, tú? La cama está así. ¿Hay algo? Nada, sorpresaría ustedes. Un poco que está aquí. A ver, hay una escalera aquí arriba también. Está aquí. Buenas noches, papá. Tomás. Tomás. El padre. ¡Tommy! Por favor. No puedo. Es... Papá. El mío. No entiendo el vestido de Tom. Ahí viene despacio el ciclo de Tom en sanguinario. Vamos, que el padre... O sea, el hijo de Tom este mató al padre. ¿No entiendo? Este me ha pegado Seguir así para siempre ¡Mierda! A este no la va, hermano, primo Bueno, primo, nada ¿Qué es el reto? Se hace equivocado al seguido, chaval ¡Buenos! Espera, se mueren, ¿no? ¿Qué crees? Vale, salimos de aquí Entonces no nos vamos a enfrentar A Tome el sanguinario todavía, creo Se ha encabreado Lo que comienza ha sido todo Los secos del pasado y la historia, ¿no? No, jodas que sale este ahora Vamos a irnos ¡Ah, no puedo! Le voy a entrar a la tormenta Vamos a hacer ya que estamos Con esto, pues, a ver ¿Por qué no me dejas salir para atrás? Hola Ahora Volverá al centro malísimo Ah, mira, ahora me dejan A ver No, no me dejan porque está hasta aquí ¿Voy a salir para atrás? ¿Que pumpedan? No te veo Estoy súper duro de dejar a dar no dejas Me dejan A ver No me dejan 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 me va a matar, es super duro el otro lado de este, tío es que encima no paran de salir enemigos ahora colgar tus huesos de un árbol tú te lo has buscado tío, se ha parecido ubicado y aquí se me queda la habilidad, tío el salto que desaparezcas volveré al trance cuando acabe contigo son muy duros a ver si puedo hacer que saca Jason te van a explotar los ojos que cabrón que es es más por culero, tío encima por mal que no tengo lanzas a esta casa ahora no dios estoy muerto es que es que mejor creo que te mate porque creo que cuando te mata desaparece la tormenta es que es básicamente ya lo veis que es complicadísimo matar a este bicharraco tío vamos a enfrentarnos a ellos has visto algo guay por ahí vale, vamos a ver las armas aquí nada, armas nada miramos a ver nuestras armas que hemos conseguido por aquí que podemos desmantelar prácticamente muchas cosas esto esto, esto que es? las tacas pero el que tenemos nosotros que es de 2000 es que el mío es super potente aquello ahora de fuera de fuera lanzabengalas con dos cañones otro lanzastac, ojo con este 2.843 este ya es mejor ves? el problema es que bueno, tampoco mejora mucho más no la voy a utilizar la pistola lanzabengalas y escopetas la escopeta 81 ya por ejemplo esta se queda bueno, las 2 pero esta es mejor que las otras 2 legendas lo que pasa es que por no por no desmontarlas ok y aquí sería ah mira, seguimos teniendo las 2 misiones nuevas que hay en el ático tome el sanguinario ah mira, ahí será ahí será la misión de tome el sanguinario ok entonces el secreto del bienestar esta será otra entonces ya en el próximo capítulo probablemente nos enfrentemos su presencia de su guardia si obtienes los cráneos que detestes un jefe ven a ver lo que yo decía el tome sanguinario será el siguiente boss que probablemente lo haremos en el siguiente capítulo y veremos a ver cómo es este segundo boss que está bastante interesante lo dejamos por aquí gente como siempre sabéis un buen like si os ha gustado compartidlo en vuestras redes nos vemos en el siguiente chau chau